Soy como quiero ser, no como quieren que yo sea, nadie puede cambiar mis pensamientos, ni mi forma de ser, ni mi forma de amar, soy amiga, soy mujer, soy guerrera, soy mujer apasionada, que se entrega en cuerpo y alma cuando ama, si deseas cambiarme, busca palabras dulces, que no hieran mi alma, soy como quiero ser y me acepto como soy, no soy una copia falsa, soy la que entregue el alma en cada palabra, no quiero volver a ser lo que fui, soy feliz siendo la persona en la que me convertí, soy querida, soy odiada, soy la que nunca deja una batalla, soy como soy y no cambiaré, si no te gusta como soy, eres libre de desaparecer, soy lo que ves, soy dueña de mis éxitos y también de mis fracasos, soy presa de los sentimientos cuando estoy enamorada, soy capitana de mi vida y yo decido como llevar el temor, soy de las que no se rinden fácilmente, soy de las que luchan hasta el final, soy dueña de mis sueños, fantasía y esperanza, soy simplemente yo. Soy simplemente yo, autora Celisa, voz, flor de lis, argentina, 7, acepto. En septiembre del 2013. Sí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!